A ver, un poquito. Vamos con máximo a la derecha, ¿sí? A ver, un poquito. A ver, un poquito. Adelante. Y abriendo. Adelante. Vamos con fuerza. Viva. 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 Sienta. Pasito. Vamos a dar un tiro. Estira. Vuelve. 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 Último giro. Vuelve. Delante. Vuelve. Delante. Paso. Paso. Ya. Bien. Paso. Vamos hacia el cuadrado. Paso. 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 Quédate aquí. Vamos. Estirillo. Paso. Paso. Salve. Paso. 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 ¡Vamos! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Tira!